Hola amigos de YouTube, nuevamente bienvenidos al canal de hoy les traigo una fragancia muy exótica Vamos a hablar de Dual Fragancias Iconic Greenwich Village El concepto de esta fragancia son dos perfumes Entre ellos vamos a encontrar la famosísima Bond No. 9 Andy Warhol Más Bond No. 9 Blacker Street Que sabemos que ambas fragancias son completamente diferentes esquemas A donde van a dar el resultado final de sus notas Pero que encajan perfectamente delicioso en Iconic Greenwich Village El primer aspecto número uno positivo es como huele Pues esta fragancia lo primero que te va a recordar es mucha violeta mezclada con mucho, mucho cinnamon, mucha canela Y entre eso vamos a encontrar un caramelo que está presente, suave, moderado, muy equilibrado No golpea el olfato pero le viene a dar longevidad Aspecto 2 positivo ¿Cuánto dura en la piel? 16 horas aproximadamente con una estela pesada de inicio Luego de eso va moderando a hacer un equilibrio a moderada Esta fragancia me ha causado mucha impresión puesto que sería verdaderamente un exótico de híbridos tremendo Aspecto número 3 ¿Cuándo y cómo utilizarla? Sería un versátil pero tenemos que tener cuidado porque si hace demasiado, demasiado calor Esta fragancia va a sofocar los olfatos Siento que en esa versatilidad tenemos que llegar a no utilizarla mucho, pero mucho, mucho en verano Siento que hay que darle la moderación necesaria Aspecto número 4 ¿Cuánto cuesta? 65 dólares La presentación de 30 ml Un extracto de perfume que verdaderamente tiene bastante potencia Número 5 Un aspecto positivo ¿Qué es lo que me gusta de esta fragancia en sí? Va a ser ese toque chicloso, dulce, acaramelado Caramelado como si fuera una fragancia que te equivoca completamente a parecer un gourmand Pero no lo es Dan hasta ganas de espalárselo y comérselo Pues esto, ese caramelo está muy bien presente en el aroma Bien, bien presente Y siento que entre ese híbrido de Andy Warhol y Blackberry Street de Bond No. 9 Los dos son de la misma casa Siento que va a conllevar más a que se note Blackberry Street mucho más que Andy Warhol Andy Warhol le va a venir a dar solo ese toque dulce de plom Ese toque dulce, suavecito, muy equilibrado Y eso es Iconic Greenwich Village de Dua Y amigos, para que consulta esta bellísima fragancia Me pueden escribir en la sección de comentarios y gustosamente les responderé Muchísimas gracias y hasta luego Gracias 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 Gracias